¿Quién hace que ponga rojo primero? Tú le has dicho que es el churro. A ver, rojo churro. ¿Cómo es que le dicen para comer y para llevar y para comer? Para llevar y para comer. El contenido es... Erótico. Bueno, nuestra política tiene mucho... ¿Sí? Cuéntamelo todo. Te vamos a invitar al blog, ¿ya? Para que nos cuente lo que sale. A nuestros amigos de Chori Show y al público en general, que a las cinco y media de un punto de la mañana prendan la tele para sintonizar la primera noticia. Y a las ocho tenemos la hora macabra, que está Adriana, con todo el espectáculo, y que también está Eddy con la información deportiva. Así que nos está bien. ¡Gracias!